Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba café en el mostrado Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuche Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito con esa canción Porque llorar el amor es así, como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así, como bien se marcha Pronto verás que lo que ha pasado se habrá de olvidar Ella seguía escuchando invuelto en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con luzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo de aquella canción No la compuse para hacer llorar a una niña No la compuse para hacer llorar a una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así, como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así, como bien se marcha Pronto verás que lo que ha pasado se habrá de olvidar Porque llorar el amor es así, como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así, como bien se marcha Pronto verás que lo que ha pasado se habrá de olvidar El amor es así, como bien se marcha